Los buques de la Armada de Rusia y de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China realizaron recientemente una maniobra de reabastecimiento de combustible en marcha y traspaso de cargas entre barcos en el marco de su tercer patrullaje conjunto en aguas del Océano Pacífico. Desde el inicio del patrullaje, los buques han recorrido más de 6.400 millas náuticas, realizando ejercicios antisubmarinos, entrenamiento de rescate en el mar, repeliendo ataques aéreos de un enemigo improvisado y mejorando las habilidades en el despegue, así como de aterrizaje de helicópteros en las encubiertas de las embarcaciones, comunicó este viernes el Ministerio de la Defensa de Rusia. Durante su paso por el mar de la China Oriental, el barco antisubmarino ruso Admiral Tributs participó en el reabastecimiento de agua y combustible con el barco de reabastecimiento chino Taihu. Al seguir los rumbos paralelos, las tripulaciones de ambas embarcaciones perfeccionaron sus destrezas para sincronizar la velocidad y mantener el intervalo, teniendo en cuenta el desplazamiento de los buques, el oleaje y la velocidad del viento.